Con una gran participación se jugó la primera fecha del segundo torneo de afiliación, el cual es organizado por la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca. El torneo inició el jueves 4 y culminará el domingo 14 de septiembre, debido a que las cuatro canchas otorgadas por el Deportivo Bernamiel son insuficientes. Las competencias iniciaron el pasado jueves en punto de las 4 de la tarde y terminaron el domingo en su primera jornada. El torneo culminará el próximo fin de semana en sus nueve categorías y se premiará a los finalistas con trofeos y medallas. Para MVM Deportes, Jair Toledo.